Julieta Poggio, de Gran Hermano, de su novio Lucas. Julieta Poggio es la protagonista de la tapa digital de Gente y, entre otros temas. Habló de la relación con su novio Lucas, quien la apoyó durante los 162 días que estuvo aislada en la casa de Gran Hermano. Lucas es un amor y la pasó muy mal con mi estadía en la casa. Es más, dejó su trabajo. Lucas tuvo que empezar terapia y sufrió con las mentiras que se inventaban sobre nosotros. Fue una exposición que ninguno de los dos esperábamos. Siempre le agradezco el aguante que me hizo durante tantos meses. Lo positivo es que hoy casi no hablamos de Gran Hermano. Siento que el tiempo se congeló, pasaron 162 días y hoy estamos tan bien como cuando entré a la casa en octubre de 2022 pulgadas dice la actriz y modelo. Si bien todos sabían que Julieta estaba en pareja cuando entró a la casa, desde el primer día. El público se ilusionó con la posibilidad de que se enamore de Marcos, Ginocchio. Julieta se ríe cuando le recordamos esa situación y recuerda cómo se enteró del shipeo que hacía la gente. Cuando Santi, del moro, entró a cenar a la casa y nos contó todo lo que se había armado en torno a ese shipeo. Quedamos muy sorprendidos los dos. La verdad es que Primo y yo nos queremos mucho y somos super amigos. Pero jamás pensamos que la gente quería vernos juntos. De hecho, te digo algo, creo que si hubieran puesto el foco en Nacho se hubiera generado el mismo contenido porque también fui muy cariñosa con él. Son dos personas con las que tuve onda desde el día uno, explica con total honestidad. A la hora de hablar de Marcos, Julieta no ahorra elogios. Comillas Primo es el mejor del mundo. Yo sabía que iba a ganar. En las últimas semanas muchas personas pasaban por la casa y nos alentaban con sus gritos. La mayor parte de los mensajes eran para Primo y todos le decían cosas muy lindas, confiesa. Se super merecía demostró que en esta edición de Gran Hermano se valoró el juego limpio y con respeto. Él tiene muchos valores, es una persona noble, auténtica y honesta. Como la gente no lo iba a votar, concluye. No lo iba a votar, no lo iba a votar, no lo iba a votar. No lo iba a votar, no lo iba a votar.